Y nos vamos con Juan Carlos Zárraga Sarniento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti en el auditorio. ¿Qué análisis tienes con respecto a esta detención del señor exgobernador, que además dice que no por nada del mundo viene a México? Bueno, Eduardo, esto llega en un momento bastante inoportuno para el Partido Revolucionario Institucional. Porque, bueno, se están dirimiendo en tribunales dos temas fundamentales. El primero, el de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, va a terminar en tribunales. Pero el segundo, Eduardo, que es el que más llama la atención y del que más impacto mediático va a tener la detención del exgobernador, es sin lugar a dudas el tema de la corrupción. Si con Duarte el proceso ha sido lento, Eduardo, veremos con Burge qué es lo que pasa. Porque hay una aliciente adicional en este caso, Eduardo. En el caso del exgobernador de Veracruz, recordarás que comentábamos en el punto crítico, que cómo era posible que el gobierno federal no lo hubiera identificado cuando estaba haciendo uso de escoltas que estaban pagadas todavía por el gobierno. Bueno, en este caso, Eduardo, lo interesante es el contacto que tuvo previo a irse de nuestro país con prominentes fristas. Y me estoy refiriendo a el que era en ese tiempo presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, hay muchas aristas por donde entrarle al tema. Sabían dónde estaba, sabían cómo se fue. ¿Lo callaron? Son los temas que, sin lugar a dudas, Eduardo, van a levantar ámpula en la esfera política. Ahí se percibe de alguna manera, podríamos decir, bueno, protección y colusión, ¿no? Se presume protección y colusión, porque cómo es posible, Eduardo, que personas que tienen contactos con altas esferas del gobierno federal y que tuvieron contacto con este gobernador y que se está ahora, está en redes sociales, está el tema de que si unos correos electrónicos lo estaban protegiendo. Bueno, pues ahí está el análisis. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Arraga Sarmiento.